¡Hola amigos de Mundo Millos! ¿Cómo están? Los saludamos acá. Este es el postpartido de la fecha 19 y el prepartido de la última fecha porque vimos que ustedes tienen muchas dudas sobre cuáles son los escenarios posibles para clasificar a las finales de la Liga Betplay 2020 después de los resultados que se dieron. Entonces queremos hacer este video corto para explicarles cuáles son las opciones de millonarios para clasificarse a los playoffs. Primero hay que tener en cuenta lo siguiente. Equidad ganó, Águilas ganó, nosotros ganamos y Caldas perdió. La derrota de Caldas con Pasto de hoy ya los deja eliminados y solamente quedan tres equipos peleando. Equidad octavo, Águilas noveno y nosotros décimos por un solo cupo. Solo clasificará un equipo y nosotros entramos a la última fecha jugando de locales contra Alianza Petrolera. Águilas será local contra Cali y Equidad visita a América. Ahora bien, ¿cuáles son los escenarios para clasificar? Son dos posibles escenarios. La materia de temática y la calculadora se reduce a dos opciones. Hay una opción que es ganar por goleada y hay otra opción que es ganar sin golear. Si ganamos por goleada es cuatro goles o más. Si ganamos por cuatro goles o más, el escenario es sencillo. América tendría que ganar o empatar y Águilas tendría que empatar o perder. Si se dan esos resultados ganando por cuatro cero, superaríamos a Equidad en caso de que Equidad empate en gol diferencia. Si llegamos a ganar por tres o menos goles, uno cero, dos cero, tres cero, uno, cuatro, dos. En ese escenario estaríamos obligados a que Equidad pierda su partido en Cali contra la América y Río Negro y Águilas igual. Puede empatar o perder. Ese partido ya no es relevante en tema de diferencia de gol. ¿Por qué? Porque Equidad tiene más tres en la diferencia y nosotros tendríamos que hacer un gol más que esos tres que tienen ellos para superarlos. Por eso, si llegamos a ganar ese partido, necesitaríamos que Equidad obligadamente pierda. Entre más goles le hagamos a Alianza, será mejor para tratar de buscar la clasificación por diferencia de gol en caso tal de que se presente un empate en Cali. Esos son los escenarios. Recuerden ustedes también que América, como ya ganó su partido en el escritorio contra el Cúcuta, tendrá que jugar su juego contra Equidad buscando clasificar en la parte alta de la tabla para hacer cabeza de serie y pensando en copas internacionales. Y el Cali tiene el mismo escenario, aunque visita Águilas, ellos también no querrán enfrentar a Tolima o a los Santa Fe, que son los primeros, y también buscarán un cupo entre los cuatro primeros, esperando ser cabezas de serie y pensando en los torneos de Colmebol. Juanse, ya dicho esto, hablemos de probabilidades, que los números son lo suyo. Sabiendo que tenemos que golear, sabiendo que América tendría que, en el peor escenario, empatar con Equidad y que Águilas sí o sí no puede ganar en su partido contra el Cali, ¿cómo vienen estos cuatro equipos de cara a la tendencia estadística para la fecha 20? Bueno, vea, hablando del partido de Cali con las buenas noches, Mechu, básicamente el América solamente ha perdido un partido de local, que fue el que le ganamos nosotros 2-0 allá. De resto, el América, casi que la mayoría de sus puntos de local, que son 22, los ha logrado ganando 7 partidos en su casa. Es un local muy, muy fuerte. Por el contrario, Equidad no es tan buen visitante, ¿sí? Equidad no es tan buen visitante. Es el visitante que ocupa la posición 13. Si uno ordena a los visitantes del mejor al peor, Equidad solamente ha ganado 8 puntos por fuera, ha marcado 7 goles y le han marcado 12. Entonces, por ese lado, hay una alta probabilidad de que el América venza a la Equidad, que de alguna manera es uno de los partidos más importantes. Si bien el de Río Negro es importante, el de Equidad cobra mucha mayor relevancia porque tiene que haber un ganador en la mayoría de las probabilidades. Vamos a analizar el otro. Río Negro. Río Negro juega en su casa recibiendo al Deportivo Cali y Río Negro también es un local fuerte. Río Negro Águilas ha ganado 5 partidos en su casa y solamente ha perdido un partido allá en el nido de las águilas. Pero viene el plus. El Deportivo Cali está invicto por fuera de casa y eso es algo que suma bastante porque el Cali, si bien empata muchísimo por fuera, ha empatado 7 partidos por fuera de su casa y solamente ha ganado 2. No ha perdido en este momento ningún rival. Lo ha logrado vencer al Cali siendo visitante. Entonces, es un partido bien interesante. El Cali ha marcado 13 goles por fuera y le han marcado 10. Entonces, hay una alta probabilidad de que haya empate en ese partido de Río Negro, lo cual no sirve. Y hay una alta probabilidad de que en el partido de la América frente a la equidad, los puntos se los lleve el conjunto rojo de la capital del Valle del Cauca. Así llegan los cuatro equipos a este partido, que seguramente desde la transmisión de Mundo Mellos pues estaremos en tiempo real contándoles qué va sucediendo. Así es, Juanse. Gracias. Efectivamente, estaremos en la multitransmisión con el minuto a minuto de lo que vaya pasando en esas dos plazas que son las únicas que nos interesan. Ya todos los demás partidos están sentenciados o las otras plazas en las finales. Así que recuerden, hay que ganar obligadamente y que ganar. Después de ganar, sacando eso que es obligatorio, entonces si ganamos por tres goles o menos, equidad tiene que perder y Águilas tiene que empatar o perder. Si ganamos por cuatro o más goles, simplemente que ninguno de los dos equipos gane. Entre más goles hagamos, se abre una ventana más de posibilidad teniendo en cuenta de un posible empate de equidad, sobre todo, que es el primer rival a sacarle la posición allá en Cali frente a la América. Dicho esto, no hay más. Hay que esperar al domingo, descansar, prepararnos, tener mucha buena vibra y llegar ese domingo a las seis de la tarde a nuestra multitransmisión, desde donde sea que lo vayan a ver, con toda la mejor energía del mundo, del mundo millos, para intentar lograr ese milagro y terminar esa jornada entre los ocho. Dicho esto, nos despedimos, los invitamos. Desde las 5.30 p.m. el domingo estaremos en la multitransmisión. No se olviden, YouTube, Facebook y Twitter en simultánea, los esperamos. Ojalá podamos clasificar. Un abrazo muy grande para todos. Adiós. 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 Adiós.